Hola, hola, hola ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenida, bienvenidos, bienvenidas Todos, todos Ay, pinches lentes me caen A un nuevo video ASMR El día de hoy Vamos a comer un buñuelo Bueno, son dos La verdad, son dos Para que durara más el video Pero Hay un pero Como ya tiene ratito que me los dieron Y no los tenían secos Ya se me están como Queriendo como aguadar Pero Hay un pero Como ya tiene ratito que me los dieron Y no los tenían secos Ya se me están como Queriendo como aguadar Mira Ah no, todavía crujen Ay, ya ni dije Comencemos Ni nada Vamos a comenzar rápido Antes de que se nos deshagan Tiene como Una hora que me los dieron Pero no había llegado aquí A mi A mi dulce hogar Así que Ya estaba como con eso De que Ay, no se me vayan a aguadar Para los que no sepan Que son Es Harina Con No se que más La verdad Con parece que aceite Los hacen con aceite Y Se hace como una pequeña Capita así Crujiente Pero Los endulzan Con piloncillo El piloncillo Es un dulce Mexicano Ay Estos lentes Ya Ya van a chafiar Ya van a chafiar Mira Ya no crujió esta parte Parece que el piloncillo Se hace con Este Es que no Es un dulce Ay La neta Soy bien ignorante Para estas cosas Mejor no explico No Voy a estar mal Pero bueno El punto es que El piloncillo Se Deshace Y Se le pone Agüita Para Ponerlo a hervir Y hacese como Un dulcecito Como miel Pues Entonces ya Lo colocas En el buñuelo Y así se come Tradicionalmente Y así se come Y así se come Tó Y así se come Y así se come ¡Suscríbete! Estos también se pueden pedir como secos Y de hecho le dije a mi mamá Yo quiero buñuelos para grabar ahorita Pero no quiero el piloncillo junto Le digo lo quiero aparte Porque se van a aguadar Pero por resultado que ya estaban endulzados Así que pues ni modo Pero sí, brujen Lo bueno que es Yo no sé Yo siempre he sido como muy empalagada Parece que ya lo dije En el video este de De los dulces picocitos Que yo cuando como dulce normal Suelo empalagarme mucho Pero Ahí estoy viendo aquí el cable Pero ahora No sé No sé como que Se me antojó mucho Se me han antojado mucho las cosas dulces Ya ves el día de De los plátanos Hace dos videitos atrás Como me encantaba la lechera Nada más porque Porque ya era noche Y ya hace daño comer dulce en la noche Si no neta que yo me hubiera Me hubiera Tomado toda la lata Es que no sé como se dice Tomado o comido Porque pues no es ni una bebida No es ni comida No es ni una bebida Terminamos el primero Vamos por el dos Y estos Tradicionalmente Se toman con Atole blanco El atole blanco Es maíz Básicamente Pero Se pone a hervir Y se hace como una masita Y pues ya esa masita La revuelves con agua Entonces ya Se hace como Pues si Un atolito Una masita Pero Más agüedita Para que tú la puedas beber Y por lo mismo De que no es Dulce Queda bien con los buñuelos Porque como estos son dulces Y luego el atole Pues no es dulce Entonces Hace buen balance Y por eso Esto se vende Nada mas En tiempo de frio Bueno osea Se pueden vender En tiempo de calor Pero las personas Que venden buñuelos Dicen que no les va bien En esos tiempos Porque pues como Queda solamente Con atole Y en el tiempo De calor A quien se le va a antojar El atole Caliente Hoy la sabia Yo no sé Yo no tengo la certeza De Bueno eso de que no se venden En tiempo de calor Pero Pero de que se hace El atole blanco Así No tengo la certeza No tengo la certeza A mi la verdad me gusta el azule blanco Pero con azúcar No me gusta así, desabrido Digo mi abuelita Con harta chúcar Le digo a mi mamá No me burlo ni nada Pero me dan tanta ternura Como hablan los viejitos Bueno, cuando ya no tienen dientitos Porque mi abuelita ya no tiene dientes Y ella sí pronuncia Las lache O sea, en vez de azúcar dice a chúcar Pero mi abuelito como él sí tiene todos sus dientes Y de hecho él es más grande que mi abuelita Él sí dice las cosas bien Y me dice mamá No te burles porque el día que estés como ella Así vas a estar Y yo no, es que no me burlo O sea, es ternura lo que me da Y me da risa Pero una risa Como de, no sé Así como de, ay, hermoso No sé, me da mucha ternura Yo casi, casi vivo con mis abuelitos Porque como ya están muy grandes Es necesario cuidarlos Ya saben, no su demencia senil Y así La gente que me conoce ya sabe que Que ya casi yo Ya me la paso allá en la casa de mi abuelita Y ya casi nada más llego a dormir Ah no Que pensé que me había manchado acá la blusa Ay, ya ignoré los carros Es que todavía es temprano Para O sea, que siguen pasando muchos carros Y cuando grabo que ya está más, más, más silencio Son como las dos de la mañana Pero Pero no, no quería comer estas las dos de la mañana Porque luego no me pude dormir También tengo unos bombones Para quemar Porque cuando los quemas Como que crujen poquito Pero Igual necesito hacerlo temprano Porque es mucho dulce Te voy a tomar el choc para los dedos Hay, no voy a tomar el choc Hay, bastante names Pero si van El choc Hay, yo Ay, Hay. Hay, Hay Hay ahora si ya me estoy empalagando y no me traje agua no puede faltar mi trachita húmeda ya no me chupé los delos, es que si me estoy empalagando y ahorita me voy a ir a bajar a tomar agua pura listo hasta aquí vamos a dejar este video espero que te haya gustado, espero que se haya escuchado yo creo que ya estoy viendo y bueno, espero que te haya gustado este video espero que te haya relajado, que haya cumplido su función ya sea hacerte dormir o ayudarte a concentrar si es la primera vez que me miras no dudes en suscribirte activar la campanita para que te lleguen más de mis videos voy a hacer muchísimas cosas más roleplays como que quiero trabajar en eso pero no tan producidos porque no soy experta en esas cosas no dudes en darle like comentarme alguna sugerencia menos hate por favor compartirlo suscribirte si es la primera vez que me ves ya lo dije y a quien ya se suscribió muchísimas gracias se los agradezco muchísimo, muchísimo ahí vamos poquito a poquito y pues nada cuídate mucho y que descanses bye 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 Adiós.